Laika fue una perrita de 10 años recogida de las calles de Moscú junto a otros perros para incorporarnos al programa espacial de la Unión Soviética que empezaba a competir con Estados Unidos por la conquista del cosmos en plena Guerra Fría. Después que el Sputnik 1 fue lanzado en 1957, acontecimiento que puso en marcha la carrera espacial entre las dos superpotencias, el líder soviético Nikita Khrushchev decidió conmemorar el 40 aniversario de la Revolución Rusa, poniendo en órbita la primera nave espacial con un ser vivo a bordo. Para ello, los científicos soviéticos reclutaron a más de un centenar de perros callejeros acostumbrados a luchar por la supervivencia en comparación a los perros de raza. Laika fue seleccionada entre todos ellos porque había demostrado una gran resistencia a los entrenamientos. La perrita Laika fue lanzada al espacio el 3 de noviembre de 1957 a bordo del Sputnik 2, una cápsula cónica de 4 metros de alto con varios compartimientos donde podía beber agua a través de unos dispensadores e ingerir alimentos en forma de gelatina. Un informe temprano indicó que Laika estaba agitada, pero comía. El mundo confiaba en que el animal llevaba alimento suficiente y su condición era estable, por lo que muchas personas estuvieron pendientes del regreso de Laika. Sin embargo, la nave no disponía de un sistema de regreso a la Tierra, por lo que Laika estaba condenada a morir en el espacio. Aunque histórico, sin duda, este fue un hecho de maltrato animal. La propia agencia estatal soviética anunció que Laika había muerto envenenada sin sufrir dolor alguno, una semana después de ser lanzada al espacio. Años después, en 1999, se supo que Laika sobrevivió por lo menos cuatro días y pereció por el sobrecalentamiento de la nave. Pero es en octubre de 2002 que se revela que Laika falleció entre cinco y siete horas después del lanzamiento, debido al estrés y al calor. Una serie de desperfectos en la nave hicieron que la temperatura se elevara hasta los 40 grados centígrados, impidiendo que la perrita sobreviviera a los diez días previstos durante su misión en órbita terrestre. Olega Senko, científico del programa ruso de animales en el espacio y entrenador de Laika, sostuvo sobre aquella primera víctima de la carrera espacial. Cuanto más tiempo pasa, más lamento lo sucedido. No debimos haberlo hecho, ni siquiera aprendimos lo suficiente de esta misión como para justificar la pérdida del animal. La perra rusa Laika entonces se convirtió en una heroína para el mundo entero. En homenaje a ella, el 12 de abril de 2008 se inauguró un monumento en su honor. La estatua Seaya, cerca del Centro de Investigación Militar en Moscú, y muchos turistas se acercan a la estatua construida en bronce para rendir homenaje al campo. Hechos como este, nos dejan la reflexión de tomar conciencia por los perros, gatos y todo ser viviente que cumple un rol importante en el equilibrio ecológico del planeta. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!